¡Segundo bloque de TN Tecno! ¡Claro que sí! Vamos cerrando. ¿Fuiste a ver a los chicos de Comic Center? ¡Fui a ver a los chicos de Comic Center! ¡Ay, pero estoy enmascarado porque tengo un regalo para vos! ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡It's the king! ¡Qué bien! No sabía que existía este. El funko de Stephen King. Muy bueno. Espectacular. No sabía que estaba el funko de Stephen King. Gracias, Ange, querido. Gracias, chicos, de Comic Center también. Muy bueno. A ver, ¿qué tiene? ¿Los anteojos? Tiene una cantidad de pop ahí en Comic Center salvaje. Vi la cantidad que había y me perdí por completo. Muy lindo, muy lindo. Además, obviamente, tiene cómics, juguetes, cartas de Pokémon, de todo. Muy bueno. Va derecho a la biblioteca. Bueno, Santi, ¿noticias de la semana? Yo creo que sí, hubo. ¿Qué fue lo más importante de esta semana? Acá está. Lo que para muchos era una nueva locura de Elon Musk está cerca de ser una realidad. El proyecto Loop de The Boring Company planea construir túneles debajo de las ciudades para que la gente se pueda transportar a gran velocidad en autos que eviten el tráfico. La compañía mostró cómo avanza el proyecto en Las Vegas. Podría completarse a fin de año y utilizará coches Tesla, también propiedad de Musk, más específicamente los modelos S, X y 3. La idea a futuro podría incluir vehículos más grandes, también autónomos y eléctricos, con capacidad para 16 pasajeros. Los coches que viajen por estos túneles subterráneos podrán alcanzar una velocidad de 240 kilómetros por hora. Serían más rápidos que un subte porque solamente se detendrán en las estaciones a las que vayan sus pasajeros. Las ventajas de los túneles son varias. Es un sistema escalable porque siempre se pueden construir más a los costados o abajo. No interfieren con el espacio público y tampoco son afectados por factores climáticos. Amazon presentó en 2019 un robotito de seis ruedas que reparte muchos de sus pedidos. Ahora, con la pandemia del coronavirus, anunció la expansión de su programa de envío robótico a otras localidades de Estados Unidos. El piloto, que había comenzado en un barrio de Washington y después llegó a Irvine, en California, ahora sumará Atlanta, en Georgia, y Franklin, en Tennessee. El pequeño robot se llama Scout y la empresa no informó cuántos tiene disponibles para esta implementación. Aunque el autito se maneja solo de manera autónoma, va acompañado por una persona que controla su funcionamiento y quizás evita que se lo lleve algún amigo de lo ajeno. Rocket Arena es el nuevo juego de tiros online en tercera persona de Electronic Arts para peleas de 3 contra 3. La clave, como su nombre lo indica, son los cohetes, rockets, fáciles de usar pero difíciles de dominar. Para que te des una idea, es como si hicieras una muy buena mezcla de los lanzacohetes del Quake, las peleas rápidas del Smash Bros. y la estética del Overwatch. Entre las muchas cosas que tendremos que aprender, habrá que ver cuándo es mejor esquivarlos, activar otros objetos y tratar de ganar la batalla. El título, que ya está disponible para PC, Xbox One y Play 4, ofrece también diversos personajes, cada uno con características diferentes y la posibilidad de evolucionar para desbloquear nuevas funciones. El título es multiplataforma, por lo que vas a poder jugar con quien quieras sin importar si juegan con una consola o desde una computadora. Uber anunció nuevas medidas de seguridad en el país, no solo para adecuarse al contexto de la cuarentena, sino también para mejorar el uso de la plataforma. La principal novedad es la opción de grabar la conversación durante el viaje. El archivo con el audio estará encriptado y solamente se podrá reproducir ante un pedido puntual. La idea es que frente a un inconveniente, como casos de violencia verbal o de acoso, se pueda utilizar esa grabación como una prueba de lo sucedido. La otra novedad pasa por la verificación de identidad de los usuarios, por ahora disponible solo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora los pasajeros que quieran pagar en efectivo deberán escanear su DNI o pasaporte y esto sirve para garantizar que la persona que se suba al auto sea la que lo solicitó. Por último, la plataforma incorporó los números anónimos de celulares, por si hay comunicación entre pasajero y conductor, para que el teléfono no quede registrado. Un nene estadounidense de 6 años recibió casi 100 puntos de sutura en el rostro y casi pierde un ojo después de salvar a su hermana del ataque de un perro. Bridger se llama el nene que tiró una frase que lo convirtió en el héroe de todos. Si alguien se tenía que morir, pensé que tenía que ser yo. El nene después de ser mordido varias veces en la cara y en la cabeza, tomó la mano de su hermana y corrió con ella para mantenerla a salvo. La que compartió la historia de este pequeño héroe fue su tía, que aclaró en las redes sociales que el nene es fanático de los Avengers. Esto obviamente generó que algunos de los actores que interpretan a los personajes más famosos, como el Capitán América o Spider-Man, le mandaran mensajes. Chris Evans, el actor que encarna al Capitán América en la saga, le mandó un video y le prometió que en los próximos días le va a hacer llegar un regalo muy especial. Un auténtico escudo de Steve Rogers. Now, I'm sure you've heard a lot of this over the last couple of days, but let me be the next one to tell you, pal, you're a hero. What you did was so brave, so selfless. Your sister is so lucky to have you as a big brother. Your parents must be so proud of you. I'm going to track down your address and I'm going to send you an authentic Captain America shield because, pal, you deserve it. Keep being the man you are, we need people like you. Hang in there, I know recovery might be tough, but based on what I've seen, I don't think there's much that can slow you down. Bye, buddy. What do you think, kiddo? I'm going to let the car. Spider-Man también llamó al nene héroe. Tom Holland, el actor que interpreta a Peter Parker en el cine, le dijo a Bridger, Tenés que estar orgulloso de lo que hiciste, y eso no fue todo. Holland le preguntó cuál era su personaje favorito. El nene estaba mirando una película del Hombre Araña y estaba disfrazado del Hombre Araña. El actor lo felicitó por su buen gusto y lo sorprendió con una invitación. Va a ir al set en el que filman Spider-Man 3 como su invitado. Peter, ¿qué está pasando con ti? Estoy muy desculpado. Estoy muy ocupado. Estoy slam. No te mueves conmigo, porque te mataré y a todos los que te amas. Bueno, amigos, llegamos al final de este programa de TN Tecno. Tu momento honor de la semana. Acordate que podés ver este y todos nuestros programas, como siempre, en Radio SOHD, en youtube.com barra TN Tecno. Y nuestras existencias digitales. Están, yo soy arroba Atilo, el señor es arroba Vimeyer, arroba Zagalski, y tengo uno que me está hinchando acá, que es arroba Jevabur. Y, por supuesto, toda nuestra vida paralela, que camina en paralelo, es spin-off.com.ar. TN.com.ar barra Tecno también tiene más data y más noticias. Nos encontramos la semana que viene, entonces, con un poquito más de TN Tecno. Un momento nerd de la semana. ¡No vamos a la nave nodriza! Sí, no, bailando y abrimos la puerta. ¡Abrimos la puerta! Y ya... ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Arriba, hijo, eh! ¡Ahí está! ¡Vení, vení, seguíme, que no guardo! ¡Vamos! ¡Chau, chau! ¡Se cerró! ¡Quedó afuera! ¡Chau! 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 ¡Aquí me! ¡Aquí me! Gracias por ver el video.